¡Nexo bajo más! ¡Arabe de la bolsa y saltará la bomba! ¡Un, dos, pero va a saltar la bomba! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Okey, ok! ¡Que me veo! ¡Cinco, cinco, cinco, cinco! ¡Okey! ¡Lady, y go! ¡Nexo bajo! ¡Lady, y go! ¡Radyo! ¡Rica! ¡Adiós! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Lady, y go! ¡Ok!